Tantos escándalos esta semana, el Ministerio de la Mujer indicó que llevará hasta las últimas consecuencias los recientes casos de agresiones aféminas en el país. Ampliamos esto y más desde Sánchez Ramírez en un resumen informativo de nuestro compañero Dauris Reyes. Al dejar posesionadas las distintas representantes del Ministerio de la Mujer en la provincia Sánchez Ramírez, se hizo sentir el apoyo a las recientes víctimas de agresiones violentas. Esta es una batalla que tenemos que ganarla, trabajando articuladamente, tenemos que ganarla por sus hijas, tenemos que ganarla por la sociedad. Por lo menos reducir la violencia, quizás erradicarla, quizás todos veríamos de una manera que será un tanto difícil, pero creo que todas lo podemos lograr. En otra información, en Franco de Terioro se encuentran algunas oficinas del Instituto Agrario Dominicano en esta provincia, por lo que sus propios actores clamaron para que el gobierno intervenga y mejore las condiciones de estos albergues. Que da pena y vergüenza, como está esa oficina, la oficina del Pecosón de Angelina, que los técnicos tienen que hacer sus labores abajo de una mata, porque no se pueden meter a ellos, porque es un peligro público. Estar ellos haciendo su trabajo, por lo que nosotros ya le solicitamos al director general del IAD la construcción inmediata de la oficina de Angelina. Este clamor se hizo sentir al dejar inaugurada una nueva supervisoría del IAD en el municipio de Cebicos, cuyo coordinador también fue dejado posesionado. Entre tanto, el artista urbano Rochi RD se vio envuelto en inconvenientes con la Policía Nacional en Cotuí, cuando según el informe de la institución del orden, el denbousero rodaba un videoclip entre multitudes. Según el coronel de la Policía Nacional, José Francisco de la Cruz, violando el distanciamiento social y otras medidas sanitarias. Bueno, lo primero fue que yo no, yo no, ahora mismo no hay permiso para estar grabando video. Como usted puede saber, los artistas que se respetan, hacen sus asuntos virtuales y quedan muy bonitos, pero usted no puede venir de lindo a hacer una calle aquí en Cotuí. Por otra parte, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, luego de acogerse a un levantamiento, anunció que dejará solucionada la carencia de agua potable en los barrios del municipio de Cotuí. Vamos a incluir siete pozos a la red que va, una nueva línea de impulsión y lo llevará a los tanques de la mina. De manera que los sectores que no recibían agua, inmediatamente concluye esta intervención, la van a recibir. En una última información, el director de la Junta Distrital de Angelina, Geraldo Izquierdo, firmó un convenio con la funeraria Bediris para brindar servicios fúnebres gratuitos a los habitantes de esta localidad. Acción que fue valorada de manera positiva por los comunitarios de la zona. Hacer un acuerdo para que aquellas personas de casos de recursos de nuestra comunidad puedan contar con tan importantes servicios. Un acuerdo que abarca todos los servicios fúnebres que pueda tener esta funeraria. Porque inclusive que al caso de que hasta llueve y usted con una caja de muerto ahí es muy difícil, pero con este acuerdo todo eso se va a evitar. Un servicio gratuito y sobre todo de muy, muy, muy alta calidad. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.